Vamos a conversar sobre algunas claves para prevenir el acoso laboral. El acoso laboral es un enemigo silente de la producción y la sana convivencia en el espacio laboral. Además de las horas productivas que se pierden como resultado de conflictos que son evitables, hay indicadores de serios problemas de salud mental que pueden surgir como resultado de este fenómeno. Por esa razón, comparto algunas claves para prevenir este problema que consume la capacidad productiva de los colaboradores y en muchos casos también de los clientes. La primera recomendación es darnos cuenta si hay condiciones de acoso en el lugar donde trabajamos. Para eso, debemos observar lo siguiente. Si está disminuyendo la satisfacción laboral, si hay conductas hostiles que ocurren con frecuencia entre colaboradores y personas de diferentes niveles de mando, cuestionarnos si estas conductas hostiles de persecución o degradación son frecuentes o más bien casuales. La tercera clave será darnos cuenta si algunos colaboradores presentan varios de los siguientes síntomas. Estrés, irritabilidad, depresión, ansiedad, insomnio. En caso de que esto ocurra, será necesario verlo como resultado de que algo podría no estar marchando bien en la empresa. La cuarta clave es que si se confirma el acoso hacia alguna persona, no debemos mantenernos neutrales y hay que tomar posición en favor de la recuperación de la persona afectada y procurar que quien acosa en alguna manera deje de hacerlo y reparar los daños que ha ocasionado. La quinta clave es aprender que el acoso se presenta de diferentes formas, entre ellas implantando un sistema de psicoterror con persecución sexual, laboral, abuso de poder o acoso moral. En sexto lugar, piense que aunque se vea normal e inofensivo, lo cierto es que el acoso laboral es bastante destructivo y por último, entienda que para prevenirlo hay que mejorar el ambiente, cómo se diseña el trabajo, el estilo de liderazgo, así como también garantizar confianza y seguridad en el trabajo. El acoso laboral es un serio peligro para la salud mental. Vamos a prevenirlo.